Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Linda, pero todo el mundo me dice Lin. En esta ocasión vengo a enseñarte un videíto así súper chiquito, chiquito, para informarte que voy a hacer stream todos los días en NimoTV a las 6 de la tarde. Voy a estar streamando desde Fortnite a League of Legends, a Minecraft, Free Fire, Apex Legends, un montón de juegos hasta de terror. Entonces, nada, los sábados son para jugar con todos los viewers que pueda. Y nada, espero verte pronto en mi canal de Nimo. Un beso. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hacer un reto que muchos ya tienen que conocer, que es el reto de la princesa, en el cual voy a ser yo, evidentemente, la princesa. En el video va a ser el príncipe y Dani va a ser la playa que se metió en la arena. ¿Cómo que no? Soy la que limpia. Sí, 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 exactamente. Es mi sirvienta que me va a ayudar, o sea, va a estar pendiente de mí. Amor, ¿me dijiste a mí que yo iba a ser la princesa? No, yo voy a ser la princesa. ¿Me dijiste que yo iba a ser la princesa? Todo sale bien cuando yo soy la princesa y tú eres el príncipe. No es cierto. Entonces, yo soy Bowser. Dani es Mario. ¡Witsumi! Hola, ¿eres nuevo en mi canal? Si es así, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video que suba. También recuerda dejar tu super cumi like y dejarme tu número de like en los comentarios. Recuerda también que tengo redes sociales en donde me puedes seguir y continúa viendo el video. Bueno, ¿y estás lista para defenderme, pues? ¿O nada más eres skin, pura skin? Y no me vas a defender. Sí, la neta, sí soy pura skin. ¡Chicos, me salió esta cosa! Oye, amor, ¿viste que tengo un antifaz de pollo? ¿Me parece un pollo? Es un pollito y tiene su piquito. ¡Ah, sí! ¿Ya viste mi gatito? ¿Ya viste mi gatito? Gatito y frijolito. Amor, la sirvienta me está viendo en los calzones. No, no, no hay prueba alguna. A todos los espectadores y espectadoras, a los nuevos y a los viejos, a los que no están suscritos, suscríbanse. Dejen su like, recuerden que los amo mucho, también recuerden que tengo un canal de Nemo donde hago streams todos los días para que me puedan seguir, está en la descripción. Y continúen viendo el video. Ok, para los que no sepan en qué cosa es el reto de la princesa, es que prácticamente yo soy su princesa, me tienen que defender. Yo no voy a hacer nada en esta partida y ellos son los que tienen que matar y defenderme, ¿ok? Entonces, ¿ahí caemos? Digo, sí. Sí, ¿dónde caemos? Ahí marcaron. ¡Ya se tiraron, demonios! Sáltale, sáltale. Yo ya me tiré, no hay pedo, no hay pepe. Ok, me tiré. Oye, amor. ¿Cómo era primero? Si no vas a hacer nada, ¿cómo vamos a ganar? Pues, ¿cómo que cómo? Pues, ¿tú eres la que carrea? ¿Quién es ese men? Es Kevin. Ah, es otro plebeyo. ¿Trajiste a tu novio, Dani? ¿Por qué trajiste a tu novio? Éramos nada nosotros. Ay, perdón, se metió. Kevin, por favor. Se metió. Es que es muy celoso. Quería ver que está jugando con mis amigos. Kevin, si son mis amigos. Se lo comento, bebé. Ok. Bueno, entonces ustedes cuídeme. ¡Ay, ay, ay, ay! Solamente me puedo poner escudos. Lo que son este... Casco. Buena cosa. Hola, Kevin. Hay alguien aquí. Oye, Kevin, no me quieres defender en lo que estas men... Oh, miren un casco. Ok, el casco es un monstruo. Hay alguien arriba de mí. ¡Trabajo! Va por ti, Dani. Lo vi, lo vi. ¡Dani está detrás de ti! ¡Ah, me dispara! ¡Me dispara! Está abajo, Dani. Mátalo, mátalo, mátalo. Buena, buena, buena. Me acabo de defender. Mátalo, mátalo, Dani. Remátalo, remátalo. No tengo balas. ¡Aquí atrás de mí hay una morra! Ay, ¿dónde, dónde, dónde? Se metió aquí en la casa, se metió aquí en la casa. Yo necesito un botiquín o un chaleco porque de verdad... Yo tengo botiquín para ti. Lo malo es que el juego agarra cosas solitas. ¡No, mi plebeyo! Vale, vale, vale. Linda, linda, tengo un botiquín para ti. ¡Murió! ¡Murió el plebeyo y está muriendo Dani por defender al plebeyo! ¡No, Dani! ¡Dani, plebeyo número dos! ¡Fue por ti! ¿Dónde está? ¿Y el enemigo? Se ve por allá. Están frente, están frente. ¡Ay, no! Yo no quiero el arma. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Para afuera! Listo, yo no agarro nada, yo no agarro nada. Cuidado. Tengan cuidado, princesa. Ok, vale. Esto se va a poner feo. Oigan, ¿y se me antojó una hamburguesa? ¿No me traen una hamburguesa? ¡Ay, miren una moto! ¡Súbase, princesa! ¡Ay, miren un cel malvado! ¡A la izquierda! ¡Un cel malvado! ¡En un balacén, un balacén! ¡Amor, acá, acá! ¡Ven! ¡Ah, no, pues tú traes armas, ¿no? ¡Ven, Dani! ¡Ah, lo maté! ¡Ay, no quiero armas, no quiero armas! ¡Pum! ¡Para afuera! ¡Acá hay alguien, acá hay alguien! ¡Me he escondido! ¡Ay, ay! ¡Ay, que me dispara! ¡Ay, que me dispara! ¡Me tiró! ¡No, no, no! ¿De dónde, 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 dónde? ¡Ahí lo tomé, lo tomé, lo tomé! ¡Ya lo tomé, ya lo tomé! Ok ¡Tengo poca vida! ¡Oh, ya lo tomé! ¡Muy bien! ¡Ay, me morí! Y bueno, chicos, volvimos Eh... ¿A dónde caemos? ¡Quiero pizza! Pizza Una pizza doradita Derretido el queso Con mucha salsita de tomate Vale, ya ¡Pero debemos de caer primero, baboso! Oye, ¿quién es Ángel? ¿Es tu nuevo novio? Ah, exacto, sí Lo buscamos Como Kevin fue inútil ¿Cambiaste por Ángel? De hecho, me traje a un hombre mamado Fuertachón ¡Tengo un sartén! ¡Necesito un arma urgente! ¡Necesito un arma urgente! Bueno, yo creo que ¡Tengo un machete! Yo creo que una sartén elfa ¿Qué es la arma? Aquí abajo hay alguien ¡Oh, murió! ¡Me balancean, Dani! ¡Me balancean! ¡Ah, ya voy, ya voy! ¿Mataron al novio de Dani? ¡Ah! Yo se lo puedo pegar con la mano ¡Ah, ya le mataron a Dani! ¡Ay, hay como 30.000 personas acá, amor! Se está curando, Manta ¡Ya está aquí! ¡No, va por ti, Manta! ¡No! ¡Lita, matalos a golpes! ¡Sálvame! ¡Levantame, Lita! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué sad! Estoy yendo hacia las casas, estoy lejos ¡Ah, no, mochila! ¡No hay pedo! No se manejan los carritos El mochila nivel 2 también hay ¡No! ¡No manches, hay alguien aquí! ¿Otro casco en nivel 2? ¡No! ¡No, Manta! Ya murió el meco del príncipe Me tengo que quedar con la plebeya Digo, con la sirvienta ¡No me rematas, salvenme! Manta, súmate ¡Ay, lo mató! ¡Es que me hicieron caer bien lejos! Oye, te dije, ven para acá Bueno, y mientras les voy a cantar ¡Ey! ¡Ay! Me senté como toda una princesa, ¿viste? Ya sé, ya sé, ya sé Desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí De ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse ¡La morra! ¡Bájese señor! ¡La morra! ¿Me dijiste morra? Sí Aquí hubo un carro todo el tiempo Y no lo agarró ¡Hongos! Oye, ahora me dice que tengo hongos ¿Ya viste? Lávate las patas Pero es que luego no tiene ganas ¡Ay, carro! ¡Ve que debo ser para oficial! ¡Ah, mira, hay un cachadillo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Yo la conduzco ¡Ah, entonces no se puede conducir ese! ¿Dónde está donde te quieren matar? Ya lo maté con la ballesta Es que es la mejor arma del juego Entonces, ¿pero qué me haces venir aquí? ¿Eh? Pues quería que me limpiaran en la casa Vámonos, Dani ¡No! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Déjame! ¡Adiós! Se agresa por la plebe ya ¡Dani! ¡Adiós! ¡Ve, está diciendo que regreses por mí! De hecho, acá hay otro carro Este sí lo puedo conducir Es un Ferrari Vámonos Venga, sí, venga Vas a ver Los voy a alcanzar en mi coche Sí, sí Váyanse ustedes Yo los alcanzo Ya tengo un coche con turbo ¡Váyanse ustedes! ¡Yo los alcanzo! ¡Vera! ¡Rum, rum, rum! ¡Aguas, aguas! ¡Fíjese, señor! Ya vieron mi Ferrari Y no es el único ¿Cuánto eres tan así? ¿Me puedes empujar, Dani? ¡Súbete, mi amor! ¡No, no golpees! ¡Se va a explotar! ¡Órale! Ya está, ya está negra esa cosa ¡Qué malbedres! Ya, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, déjala ahí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¿No puedes parar aquí? ¡No! Es el carro que le ganas Y bueno, yo nada más quiero que sepas Que mi papi solamente quiere que me case contigo Pero yo no quiero ¿Y si me toca ser califragilístico espiralidoso? Es súper califragilístico espiralidoso Están aquí enfrente ¿Agarraste las flechas, amor? Sí No ¿Agarraste mis flechas? No Ah, no No tengo espacio ¿Cómo hago espacio? ¡Ah! ¡Viene toda la racita! ¡Racita azul! ¡Viene toda la racita! ¡Son un montón, manda! ¡Mamente una granada! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo, Dani! ¡Digo, sirvienta! Ya la mataron ¡No! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Una tiene áfro! ¡Quédan, cuidado! ¡Soy peligrosa! ¡Estoy yendo contigo, linda! ¿Dónde están? La del áfro ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Estoy detrás de ti! ¡No vayas sin mí! ¡Yo te voy a cuidar, princesa! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Mátalo! ¡Oh, le di! ¡Lo maté con la ballesta! ¡Oh, ballestazo! ¡Se queda nada! ¡Métero! ¡No, princesa! ¡Venta acá, venta acá! ¡Lo voy a rematar! ¡Lo voy a rematar antes de que reviva a su compañero! Bueno, no Voy a revivir a ti ¡Ay, se murió! ¡Lo tomé! ¡Lo tomé! ¡El veneno de la ballesta, amor! ¡Te digo que la ballesta estopé! ¡Cuérate, cuérate, cuérate! Ok Lo siento, he fallado ¡Cállate, Daniel! Vale, quiero Un poquito ¡Tumbe a uno! ¡Arriba tan el puente! ¡Tumbe a otro! ¡Ay! ¡Dijo que no me iba a meter! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo ves, amor? Yo estoy looteando ¡Muy bien! ¡Eso! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ojo, ojo! ¡Que la princesa la gana! ¡Ojo, mi madre! ¡Ojo, mi madre! ¡La ganó la princesa! ¡Ojo! ¡Genge! ¡Te protegí yo! ¡Dese ahoga! ¡No se muera! ¡Oh, maté a nueve! ¡Deja su like! Bueno, pues eso fue todo para el video Pues que les haya gustado Muchas gracias por ver el reto de hoy ¡No, no manchan! Ah, no es cierto Yo hablo con clase Muchas gracias por ver el video de hoy Y nos vemos en el siguiente video ¡Mua! ¡Mua! ¡Oh, chao!